Acuérdense que estamos bajo el manda, bajo la serie, la iglesia de Jerusalén, amén. Y hoy vamos a tocar el punto que la iglesia de Jerusalén fue mantenida pura. La iglesia, hermanos, escúchame usted bien claro, la iglesia no se debe de mezclar en negocios. Amén, amén o no, amén. La iglesia de Cristo no se debe de mezclar con negocios. Un ejemplo, usted era pastor en negocio. Un ejemplo que los de allá afuera, que usted lo vean como un negocio. Porque hay muchos negocios allá afuera, amén, amén o no, amén. Y la gente a veces se convierte a Cristo por hacer negocio con usted. Por hacer negocio con usted. Y si no entra el negocio, se van de la iglesia. Porque no se convirtieron de corazón, se convirtieron por hacer negocio con usted o con la iglesia. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso es que la iglesia de Jerusalén fue mantenida pura. Y esto lo vimos en el ejemplo en Simón el Mago, ¿verdad? Que Simón el Mago ofreció dinero porque estaba, porque Simón ejercía el negocio allá afuera. Ahora, usted era pastor, entonces no vamos a hacer negocio. Claro, usted puede ser un negociante, tener un restaurante, tener una compañía, eso es normal. Pero lo que yo ve a lo que yo quiero llegar es que usted, que los de allá afuera no lo vean como un negocio. ¿Se me está entendiendo? Un ejemplo, miren. Yo, yo tengo, yo le voy a hacer un ejemplo. Yo consumo productos naturales, pero a nadie le he dicho, anótete conmigo y si no me voy a anotar contigo. A nadie, ¿verdad? Porque yo no lo veo como un negocio. Lo malo fuera que si yo le dije, hermano, usted se va a escribir conmigo y lo va a hacer en el nombre de Jesús. Ahí sí caemos en problemas. Ya si usted me ve que tomo algo y me pregunta, entonces yo le explico, ¿sabes qué? Tomo esto, hasta ahí. Alguien puede alabar a Dios. O sea que la iglesia no debe caer, ¿qué? En negocio. Un ejemplo, a mí me han dicho, hermanito, hermano, me dejan poner, vender allá afuera. No podemos hacer eso. La iglesia sí tiene sus actividades para el sostén. ¿De quién, hermano? De la iglesia. La iglesia para la misma iglesia. Pero no ponerse allá afuera a vender, cohiber a los hermanos. Oye, hice esto, hice aquello, y aquí voy a sacar el negocio. No, mi hermano, la iglesia debe estar mantenida, ¿qué? Diga conmigo, pura. ¿Alguien puede alabar a Dios? Ahora, podemos ver que Felipe, hermano, Felipe llegó a Samaria predicando a Cristo. A través de Felipe, Dios estaba haciendo muchos milagros. Dios estaba haciendo muchos milagros. Y Simón, hermano, ¿qué es lo que pudimos ver? Antes ejercía el ocultismo. Ejercía la magia. O sea, ejercía algo que no era agradable ante los ojos de Dios. Y lo interesante es aquí que en lo de Samaria dice que lo tenían como un grande, ¿verdad? Dice que lo tenían como un grande. Un grande quiere decir como un enviado del cielo, como un enviado de Dios en pocas palabras. Pero, bueno, se encontró con unos hombres de Dios y se le acabó el negocio a su nombre. Por eso, nosotros, hermano, que estamos en Cristo, debemos estar rectos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Debemos ser rectos ante los ojos de Dios. Si usted antes era transas, viniendo a Cristo ya no podemos ser transas. ¿Sabes qué es transa, verdad? Hacer negocios chuecos. Que usted, un ejemplo, hermano, le vendo un carro en tres mil dólares y sabe que el carro no está bien. Alguien puede alabar a Dios. Si usted sabe que el carro no está bien, no lo venda. Dile, hermano, el carro le anda tronando la transmisión. Anda liqueando. Bueno, eso es meterse en cosas serias. Por eso le digo, no mezclarlo. Si usted va a vender un carro, dígale, hermano, mire, este carro tiene este defecto. Si usted siente que le gusta, lléveselo. Pero si no, déjenmelo aquí. Pero no debe hacer, ¿qué? Negocios. Tampoco puede ir con una hermanita, hermana, préstame dinero y, 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 este, después se lo pago y nunca se lo pago. No, usted diga a la hermana, aguánteme. Estoy bajo las vacas placas, pero después nos vamos a comer las vacas gordas. O sea, debemos dejar lo que hacía Simón el mago. Amén, amén o no, amén. Decía mi mamá, hablando la gente, ¿se entiende? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero, pero nunca, hermano, usted se sienta mal porque no puede pagar a una hermana, a un hermano que le prestó y dijo, oh, mejor me voy a ir de la iglesia. Porque no, hermano. La intención de una hermana y de un hermano, ¿verdad? No es que se vaya de la iglesia. Amén, amén o no, amén. Amén, si no puede, hermano, no puedo. La iglesia entiende, usted entiende, amén, amén o no, amén. Ahora, si usted lo está hostigando, le doy hasta el 15 y entonces, ya, ya me lo tiene. Hermano, usted está mal. Usted es el malo ahora. ¿Por qué? Porque está hostigando a su hermana o a su hermano que está pasando un momento difícil. Porque todos pasamos momentos difíciles, hermanos. Amén, amén o no, amén. Todos. Excepto que usted no lo pase. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero todos pasamos. Todos pasamos. Pero lo que yo quiero llegar es que debemos de dejar los malos hábitos. Las malas mañas. Amén. Hay hermanitos, y esto es verdad, no me voy a dejar mentir. Que prestan dinero, se lo he dicho varias veces, ¿verdad? Lo prestan el 20, el 10, el 15. Y va la hermana o alguien, mire vecino, hágame el favor. Señor, este, présteme mil dólares o présteme dos mil. Y la persona, si es cristiana, te lo presto el 15%. Ahí está la hermana, mire. Eso no lo podemos hacer. Porque hoy si la hermana, ¿sabes qué? Te lo presto en un año, un año me lo das. Sin réditos. Está conmigo. Pastor, pero que ese es mi negocio. Póngase a trabajar. Ya nos metimos en problemas serios. Por eso les digo que la iglesia no debe de mezclarse, hermano, en los negocios. Aunque usted puede tener un negocio. Me está entendiendo la diferencia, ¿verdad? De tener un negocio, hacer negocio con la iglesia, con los hermanos. Porque, un ejemplo, a mí han venido personas y me han dicho, lo voy a meter a mi compañía. ¿Y para qué? ¿Para qué meta a los hermanos de la iglesia? No, hombre, yo no meto a nadie. Porque entonces ya lo estoy mirando como qué? Como negocio a usted. ¿Y qué pasó con Simón, hermano? Él ejercía qué? La magia, el negocio chueco. Y aún lo más tremendo, hermano, lo más tremendo, que Simón se convirtió a Cristo, fíjese. Pero no se convirtió de corazón. Porque, aún, porque Felipe, ¿verdad? Fue y predicó a los samaritanos, a los de Samaria. Y viendo que Felipe, Dios, lo estaba usando. Entonces, Simón ve que había, ponía las manos y el cojo se levantaba. Que ponía las manos, era libre. Y dijo, Simón, oye, este negocio está bueno. No, este está bueno. O sea, él lo miró bueno porque era un hombre negociante. Amén. Miren. Miren, miren. Vamos a leer, por favor. Vaya conmigo al versículo 9, donde iniciamos. 9. Por favor, 9. Léalo conmigo, dice. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía, ¿qué hermanos? La magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose por pasar por algún grande. O sea, que Satanás estaba orando en la vida de Simón. Algunos seruditos, porque hay gente, hermano, que lee la Biblia y mi respeto. A Simón, algunos maestros de la teología, le llaman como el padre de las herejías. Porque aquí quiso voltear, ¿verdad? Lo que los apóstoles andaban haciendo, quiso irse por otro lado. Pero se encontró con hombres poderosos en Cristo Jesús. Amén, amén o no amén. Por eso, hermanos, es interesante que usted aprenda esto. Que debemos ser rectos. Tratemos de ser rectos ante los ojos de Dios. Sántese, por favor, hasta el versículo 13, si estás amable. Versículo 12, perdón. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacía lo que se convertía? Se bautizaban. Hombres y mujeres. Aquí quiero ver que hubo un lapso. Porque acuérdense, cuando la Biblia se escribió, no iban escribiendo versículo por versículo. Iban por lapsos. Pasaba un tiempo y lo escribían. Yo creo que a esta gente les enseñaron. Mira, te vas a bautizar, como aquí se le enseña a los que se bautizan. Amén, amén o no amén. Se le enseña. Yo creo que quizás les enseñaron. Bueno, y si no les enseñaron, pero sí se convirtieron de corazón. Sigamos en el versículo 13. Ahí está tremendo, dice. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, hablando de Simón, estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba espantado. En una versión dice, atónitos. Oye, ¿cómo se levantan los paralíticos? Yo no sé si ustedes han mirado levantar un paralítico, hermano. Yo no sé si ustedes han mirado algo sobrenatural. Se los he comentado y se los vuelvo a comentar cuando nuestro pastor general de la iglesia hizo una campaña en el estadio del FC Dallas. Yo me acuerdo siempre, si escucharon de Giyabi, la verdad, amén, amén o no amén. Si no escúchelo a él, van escuchando a aquellos raros que más lo hacen torcer. Escuche a él, van escuchando a otros predicadores. O escuche a él, un hombre de Dios. Porque hay muchos predicadores que nada más tiran a predicar y enseñan cualquier cosa sin fundamento. Predique a Cristo y vea lo que se predica, vaya con la Biblia. Este hombre, cuando llegó a la iglesia, por primero estuvo en la iglesia con los líderes, hermano. Ese hombre cargaba presencia de Dios. Y yo creo que los hijos de Dios debemos cargar presencia de Dios. Amén, amén o no amén. Que cuando usted visite una casa, llegó la paz. Diga conmigo, llegó la paz. Y si llegó el rencor, manda presencia, hermano. Pero cuando llega una casa, dice, ay, otra vez, señor. Ahora, ¿qué quiere, señor? Cuando usted vaya a visitar una casa, la gente se debe de alegrar. ¿Por qué? Porque de usted hay presencia de Dios. Amén, amén o no amén. Sería terrible. Quiero, ay, viene el pastor de nuevo. No, señor. No, señor, lloraría, señor. Que usted donde quiera que vaya, debe ir la bendición de Dios. Amén, amén o no amén, hermano. Yo, yo, yo deseo cuando, cuando alguien me dice, digo, siento la presencia de Dios con la visita de los hermanos. Que esos hermanos vengan siempre. Porque se alegra cuando uno tiene presencia de Dios. Amén, amén o no amén. Entonces, ese hombre entró, hermano. Yo, yo empecé a llorar. Se le miraba su rostro, un rostro hermoso, hermano. Hermoso. Yo empecé a llorar. Todos empezamos a llorar por la presencia que hoy, que ese hombre de Dios traía. Otro, yo, en el estadio, fíjense, en el estadio. No sé si han ido en el estadio, ustedes. En el estadio, dejo, eran los futbolistas. Solo ahí, cuando toda la música, normal, cuando él lo, 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 lo llevan al, al, al púlpito a predicar. Luego al momento de que él se paró ahí, empezó a caer como nieve. Solo el lugar donde el estadio, nieve y yo. Y, hermano, eso fue algo sobrenatural. ¿Quién lo hace eso, hermano? Cristo. Amén. ¿Usted cree que eso es fantasía nada más? ¿Usted cree que estamos aquí solo por venir a cantar? No, cuando se canta, debe de suceder algo. Cuando se predica, debe de suceder algo. Amén. Si usted viene afligido, debe de salir con esa aflicción que ya no la va a llevar. Uno me diga, hermano, yo vengo a la iglesia, vengo cargada, es algo más cargada. ¿Usted está mal? Porque Cristo dijo, yo se los llevo sus cargas. Y no ustedes las van a llevar. Alguien puede alabar a Dios. Venga y dígale, Señor. Pero vengo bien cargado y va a salir sin carga. Porque Dios se las quita. Amén. Entonces, cuando este hombre de Dios estaba predicando, empezaban a caer. Hermano, ahí es donde estaba él. Y bueno, hermano, todos nos... Bueno, yo era curioso. Fui y agarraba las cositas que estaban cayendo. Nada, hermano. Solo las miramos, bueno. Y nada. Y nada. Y nada. Tremendo lo que Dios hace. Deseamos que esos hombres de Dios se levanten, la verdad. Bueno, yo le oro al Señor. Y le digo al Señor, necesitamos de esos hombres en estos últimos tiempos rectos. Que no se mezcló con el negocio. Alguien puede alabar a Dios. Por eso la iglesia, hermano, debe de estar recta ante los ojos de Dios. Ahora, vaya al versículo 18. Solo estoy tratando este punto. Porque hay varios puntos que vamos a tratar. Porque si no, nos llevaríamos todo el mes hablando de Simón. Vaya al 18. Dice. Cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Qué sucedía, hermano? Se daba, ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando miró Simón en tranza. El que le gustaba el negocio, chueco. Él dijo, bueno, aquí hay algo que podemos hacer negocio. ¿Qué le ofreció? Que le ofreció, ¿qué? Dinero. Wow, mire, hermano. Por eso, les ofreció dinero. Por eso es, mire, aquí le va. Por eso un pastor debe ser recto ante los ojos de Dios. Usted no puede venir. Y si el pastor le doy una ofrendita y ten en mi primer lugar. Aquí nada de ofrenda. Amén. Yo he tenido gente así, que ha venido a la iglesia y me dice, pastor, yo allá fui, así, así. Pues, ¿sientes, hermano? No, hermano, pero yo es que yo ya me estoy quemando. Pues, quémese allá en el sol. Allá salimos los sábados. Vamos allá, quémese. O sea, pero un pastor nunca se debe dejar influenciar por la gente. Debe de permanecer firme en lo que Dios le ha llamado. ¿Amén, amén o no amén? ¿Es verdad? A un ejemplo, hay gente que quizás se ha molestado porque me ha pedido un favor. Y yo, hermana, yo no puedo hacer ese favor. Ese es el trabajo de un ministro. ¿Amén, amén o no amén? Pero un favor acerca de que quiere que hagamos algo por ellos, que la iglesia responda. Y la iglesia no puede responder por nadie. Puede responder por sus miembros nada más. Alguien puede alabar a Dios, ¿verdad? Porque entonces, hermanos, si empezamos a hacer negocio en la iglesia, ya nos desviamos. Ya nos desviamos, la verdad. Sigamos en el versículo 19. Mire los hombres de Dios. Simón apreció dinero, versículo 19. Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo, versículo 20. Entonces, Pedro le dijo, mire, Pedro, ¿cómo le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Simón pensaba que el don de Dios lo iba a obtener a cambio de dinero. Porque antes, ¿cuál era su negocio de Simón? Engañar a la gente con dinero, ¿sí o no? Venían a Simón, yo creo, y le decían, Simón, léeme la mano. Y Simón le leía la mano. Acuérdense que la operación diabólica está operando a Satanás. Y Satanás sabe ciertas cosas. ¿Sabía usted eso? Yo no sé si usted un día fue un brujo, o usted mismo quizás practicaba la magia, y decía, mira, aviento las cartas y me sale. Bueno, era usted un diablo que tenía usted dentro. ¿Es verdad? Por eso es que los cristianos no nos mezclamos en esas cosas, ¿verdad, hermanos? Ya los cristianos no leemos el horóscopo, ¿verdad? Ni el Virgo, ni Génesis. Bueno, ni el Pocalipsis no está ahí, ¿verdad? Ni Sagitario, o San, no sé, San, ¿qué? Pero, ya no, ¿verdad, hermanos? Nosotros cada día nos levantamos y leemos el Salmo 123, o el Salmo 91. Ahí está donde nos alimentamos. Amén, amén o no, amén. Entonces, hermanos, esa es la verdad. Y Simón tenía engañada a la gente. Yo creo que iba allá a Samaria, iba una mujer y le decía, Simón. Y Simón nos diría como grande, mira, mi esposo me está engañando. Hágame la carta, a ver con quién, con quién, este, me engaña mi esposo. Y Simón aventaba las cartas y decía, mira, me está engañando con una pelo larga. Y nunca le decía. Eso es engañar a la gente. Entonces, pero en Cristo se le acabó el negocio a Simón. Amén, amén o no, amén. Se le acabó el negocio a Simón porque se encontró con hombres rectos como Pedro. Pedro, mira lo que le dice el 20. Entonces, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, que dice hermanos, no es recto delante de Dios. Versículo 22. Le dice Pedro, arrepiéntete. Miren, 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 como Pedro le dice, arrepiéntete, diga conmigo, arrepiéntete. No le digas que estás sola, dije que lo dijera conmigo nada más. Arrepiéntete. Pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento. ¿De dónde están los pensamientos? Del corazón. Si usted piensa mal, anda sucio del corazón. ¿Verdad? 23. Porque y él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, roga, miren, miren la actitud. ¿Cuál fue la actitud de Simón, hermano? ¿Cuál fue la actitud de Simón? Él reconoció, amén, amén o no amén. ¿Qué debe de hacer usted hoy si está errando en una área? ¿Qué debe de hacer? Reconocer. Dígalo conmigo. ¿Qué debemos de condón? ¿Qué debemos de hacer? Si estás fallando en algo. Si has pecado en algo, no sigas. Haz como Simón. Haz como Simón y dice, Señor, he errado, he fallado, he pecado. Perdóname y ruega, Señor, Jesús ante el Padre, que me perdone. Mire la actitud de Simón. Creo que Simón, hermano, sí se repitió. Porque él dijo, miren, miren lo que, hermano, ¿qué nos cuesta a nosotros si tenemos algo en el corazón? Y decir, Señor, siento algo con una hermana, siento algo con un hermano o con el mismo pastor o con esta hermana. Siento algo que no me deja estar en paz. Me arrepiento, hoy no seré yo la mala que andaré pensando mal. O alguien me comentó algo de una hermana, alguien me comentó algo del pastor y se creyó eso. Señor, ¿será verdad lo que me comentaron del pastor? ¿Será verdad lo que me comentaron de la hermana? ¿Será verdad que me comentaron del hermano? No se haga que su corazón se enferme. Deje que su corazón esté sano. Como hoy estamos mirando que Simón, hermano, reconoció. Amén, amén, dono, amén. Miren, miren lo que dice. El versículo 24 es lo que latía en mi corazón, hermano. La actitud de Simón, lo vemos un Simón malo. Y hasta predicaciones, no seas como Simón, pero Simón reconoció. El problema es que Simón hubiera seguido en el mismo burro como muchos, montado, no se quiere bajar del burro. Aunque le dice, no, así es el burro. Mi abuelito era de ley. Mi abuelito, aunque le dijera del burro, es negro, no, es blanco. Nunca quería torcer su mano. Así hay personas que le dicen, mira, así no es, no, así es. Y esto no es así. Miren lo que hizo Simón. Por el 24. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. La actitud de Simón al reconocer dijo, oren ustedes y rueguen a Dios que sea quizás tenga misericordia de mí. ¿Cuánto le dan un aplauso por esta actitud de Simón, hermano? Vemos un Simón que reconoció su error. Amén, amén, dono, amén. Amén, hermanos, si antes nosotros, cierro este punto, si antes nosotros, éramos como Simón, lo podemos hacer, amén, dejar de hacer, si nos gustaba hacer aquello, si hacemos comida, le echamos mucha agua y hay que echarle más chilito. Amén, amén. Amén. Un ejemplo para mí, para mí como trabajador, como trabajador, ejemplo, yo tengo mi propio trabajo y trabajo, ¿verdad? Y cada trabajo que yo hago trato de hacerlo bien porque qué testimonio voy a dar con los demás. Y el problema es que saben que soy un ministro de Dios. si yo me dice sabes que hazme este trabajo y pues ahí lo hago por fe nada más pero quien me está mirando y al rato me llama mira Rafael dice que eres cristiano pero mire como me dijiste que costó 100 y costó 10 dólares debemos dejar las malas actitudes ahí atrás a su nombre y si actuamos recto Dios nos va a bendecir si actuamos bien Dios nos va a bendecir cerramos con el punto decimo ahora vamos a ver otro punto y cuando se vamos a terminar que la iglesia de Jerusalén hermano sufrió persecución sabe que es sufrir persecución hermano aquí la verdad no estamos sufriendo persecución verdad aquí nada más salimos a la calle nada más no se dice ahí sálgase de ahí y nos vamos y es todo si o no en ocasiones nos han querido golpear ya está ahí pero la persecución que la iglesia de Jerusalén pasó mire vamos a ir a hechos por favor hay mismos hechos capítulo 4 vamos a ver como la iglesia de Jerusalén sufrió persecución hermano nosotros estamos cómodos hermano nosotros no sufrimos nada hay personas que dicen señor yo oro para que venga una persecución por favor hermano no ande orando así mejor que nos lleve el señor si así algunos andan con miedo con nuestro presidente le tienen miedo hasta lo odian ay ese presidente usted ore por él para que lo anda maltratando usted ore por él y se acabó todo amén amén o no amén ay que ese presidente es racista y usted no es racista no desprecia a otro ven una vez algunos fíjate que hay hermanos del Salvador que no llevan por los de México hello hello no se pasa y hablan en lenguas brincan danzan hay hermanas de México o viceversa de locura que no se hablan hay hasta dice hay que estar hermanas salvadoreñas hermano mire yo delante de mi no ande diciendo esas cosas porque yo se los regaño ni ande usando ese término esos indocumentados y usted que es o lo que me están escuchando que son hello el hecho de que usted sea ciudadano tenga residencia o yo no tenga o yo tenga no voy a despreciar a otro delante de Dios todos somos iguales lo cree conmigo denle un aplauso al Señor gloria a Dios todos si usted quiere estar usted aquí gloria a Dios pero hasta ahí pero no vamos a despreciarnos uno al otro delante de Dios somos iguales ahora miren lo que dice hechos capítulo 4 versículo 1 4 1 déjeme usted ya llegó ahí pero yo no he llegado ok ahora si miren entonces el otro punto es que la iglesia de Jerusalén sufrió persecución dice hablando ellos hechos capítulo 4 versículo 1 dice hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos quienes hermanos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos los saduceos y los sacerdotes de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección entre los muertos versículo 3 leámoslo todo por favor y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde versículo 4 pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron ¿verdad hermanos? y que dice ahí y el número de los varones era como 5 mil Pedro y Juan hermano son ¿por qué son arrestados Pedro y Juan? por predicar alguien dijo ¿qué? ¿predicar que hermanos? el evangelio a nosotros es lo contrario a nosotros no nos arrestan por predicar algunos hermanos nos arrestan por tíquetes que nos los pagan ¿verdad? ¿vale? que silencio ahora alguien quiere vetir algo otro lo arrestan porque cambiaron el precio en la tienda y eso es lamentable que hermano el diablo me tentó ¿por qué? es que fui al Walmart y cambié a 10 lo puse en 5 si usted anda haciendo eso como cristiana usted anda como Simón hello a su nombre no podemos hacer eso hermanos hay que buscar el especial hasta ahí pero no cambiar el precio estos hombres ¿por qué lo arrestaron hermanos? por predicar el bendito evangelio de la palabra de Dios y se quedaron callados no ellos seguían predicando a Cristo Jesús no les importó que los encarcelaran ellos seguían anunciando el evangelio de Cristo y es lo que la iglesia debe ser ahora hermanos anunciar el evangelio amén anunciar a pesar de las amenazas ellos siguieron predicando ¿o a poco nosotros nos vamos a detener que allá afuera nos dicen ya no predique nos vamos a detener mire a veces el diablo piensa que nos va a cerrar una puerta pero el contrario se equivoca porque Dios nos abre otra más grande el diablo nos cierra las puertas hermanos cuando andamos predicando en la calle Cristo nos abre puertas grandes o más son oposiciones y este es un ejemplo que a nosotros debemos de predicar a Cristo va al walmar predique a Cristo amén amén o no amén acérquese a una dama no le haces un varón verdad varón con varón pero los hombres son malos pensados allá afuera pero en la línea dígale hola Dios te bendiga y te va a quedar y si no te responde sigue usted predicando a Cristo si uno va al supermercado ¿de qué va a hablar? de Cristo bueno yo eso hago la verdad me dice mi hija papi tú los conoces no los conozco pero yo les hablo a eso Cristo me mandó a hablar amén amén o no amén el problema es que yo vaya a la tienda y vaya como robot que soy cristiano no debo de mezclarme con el mundo si andan en el mundo ¿cómo una gente iba a venir a Cristo hermano? por fe hermano por fe y por obra ya la fe está ahora usted haga la obra mire Hechos 4 21 adelante ahí el versículo 21 léalo por favor dice ellos entonces que hicieron los sacerdotes y los que habían arrestado a los hombres de Dios que hicieron ellos entonces que hicieron hermano dice les amenazaron pero luego le soltaron 24 ¿verdad les dije? unánimo 21 ellos entonces le amenazaron y le soltaron no hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo porque todos glorificaban aquí en hermanos a Dios porque se había por lo que se había hecho versículo 22 ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años está hablando de un cojo de un enfermo que el Señor lo había sanado ¿cuántos años tenía este cojo? 40 años ir hermano vivir enfermo 40 años o paralítico 40 años o postrado en una cama y ver luego que a través de estos hombres Dios hizo el milagro y por eso la gente se alegraba los sacerdotes y los saduceos y todo eso estaban en contra pero lo que Dios hace lo hace perfecto amén amén o no amén mire otro ejemplo claro ejemplo de Esteban mire como Esteban sufrió vaya y vimos hechos 7 hechos capítulo 7 versículo 54 yo siempre les he dicho hermano cuando ustedes viajen a su país mire no anden pensando voy a ir a la playa del pulpo la playa del no sé de qué playa yo no más me lo invento la playa Acapulco la playa de las tunas las playas del poco nada más que Dios me permita ir a voy a usar este término el salvador me voy a ir a vendar allá van a ver nada más que Dios me permita ir a México me voy a ir a Acapulco ahí hay cristianos haciendo su esquecho el año tal fui allá el año acá hermano porque no hicimos señor en este año voy a ir a mi pueblo yo le he orado al señor y no he ido fui una vez sin experiencia pero me aventé gracias a Dios yo tengo una una pasión y una un amor por los de mi pueblo y yo aún todavía cuando me convertí yo fui a los de mi pueblo puerta por puerta y ellos saben y me siguen ahora miren Cristo les ama me cerraba la puerta porque tenía y tengo esa pasión ahora que viaje al estado de guerrero cuando Dios me lo permita yo no voy a ir a aventarme al río Balsa ¿sabe qué voy a hacer? la hermana sabe de lo que estoy hablando el río Balsa yo voy a ir a preparar una campaña en mi pueblo en el pueblo donde era mi madre y en la ciudad ahí donde donde yo también crecí eso es la pasión que ahora tengo yo ya si me queda tiempo me como un pescado del río Balsa alguien puede alabar a Dios y señor también pome esa pasión no ande pensando hermana voy a ir a mi pueblo y voy a llevar las zapatillas voy a pintar el pelo voy a ir con el anillo voy a poner diente de oro miren lo van a quitar allá a su nombre porque si hay gente hermano voy voy a ir de vacaciones ella está pensando ¿cuál me quedaría? ¿el rojo o el azul? ¿cuál me quedaría? ¿el negro o el blanco? así andan los cristianos ahora hombre hermano proyectese cuando usted vaya a su pueblo miren mande 100 dólares mamá o quien sea tío tía o quien sea menos el diablo dígale miren le voy a aventar 100 dólares yo llego a tal fecha prepárame una reunión con mis primos con mis primeros primos segundos primos o los primos que sean porque ya te sobran primos es verdad y voy a ir cómprale una coca compra tortas y reúna dile que yo quiero hacer una reunión familiar se los aseguro que se va a hacer eso hermano amén amén o no amén por lo menos porque quieren ir a ver como llegó se llegó más güerita llegó más alta llegó más blanquita llegó más gordita llegó más no sé cómo por la gente se quiere ir a ver o sea proyectémonos eso hermano dicho señor y gracias a Dios Dios me ha abierto puertas al estado de guerreros ahora en Santa Ana en Salvador me dice en un concilio de los apóstoles me dice hermano queremos que vengas a predicar aquí hay un concilio que te queremos traer problema que si voy no regreso pero Dios abre puertas hermano al tiempo de Dios Dios me va a conceder y le va a conceder de salir y predicar el bendito evangelio del arrepentimiento a los que al Señor se puede alabar a Dios bendito es el Señor hermano estos hombres miren predicaron a Cristo lo que debemos hacer nosotros por eso siempre les digo hermano voy a dejar proyectese con su familia haga una reunión familiar hermano pero no sé hablar con su propia vida dígale miren ustedes me conocieron como era de tremenda ahora el Señor me cerró y la lengua ahora la tengo más corta y ahora predico a Cristo es verdad ay hermano pero es que voy a temblar hermano pues tiembla yo no sé por qué pero predique a Cristo vaya a San Juan 316 vaya el mensaje que Jesús predicó hermano la gente está necesitada de que le prediquemos y ahí ahora si lo desprecian lo van a despreciar pero usted yo no soy cristiano hermano porque es que mi abuela me rechazó si rechazaron a Cristo porque no tienen ustedes para que no lo rechacen hello quien es usted para que es más importante que Cristo Cristo es importante también no está importante pero si lo hicieron con Cristo lo van a hacer con usted mire vaya a a Hechos 754 mire lo que dice la bendita palabra de Dios mire 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 lo que dice como le pasó Esteban está ahí conmigo oyendo estas cosas que hacían ellos los que acusaban Esteban se enfurecían en sus corazones y curgían los dientes contra él pero Esteban lleno de que hermanos lleno del espíritu puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces que hacían ellos se taparon los oídos y arremetieron aún contra él versículo 58 echándole fuera de la ciudad le dieron regalos por ser un predicador no lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a quien hermano mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor miren lo que hace un hombre de Dios no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto ¿qué pasó? se durmió nuestro hermano Esteban allá nos está esperando pero miren la actitud de Esteban la persecución de Esteban murió primero Esteban durante el maltrato tuvo una visión ¿verdad? es decir miró a quien hermano que bendición él si lo pudo ver que estaba ¿dónde? a la diestra él si lo pudo ver segundo Esteban no renegó porque no renegó por lo que le estaban haciendo ay ¿dónde está Pedro aquí? viniera a defenderme como muchos dicen ¿dónde está el pastor? en vez de decir Señor aquí estoy gracias por esta bendición es para mí que me maltrate que me se burle ¿a cuándo se han burlado de nosotros? hermano si aquí no hay nadie en que se han burlado preocúpese es que si no no está haciendo nada miren hermano es que es lamentable ¿cuándo somos de rancho? solo yo hermano soy de allá de la sierra y la montaña y de la ciudad todos ¿verdad? se les ve o se nos ve miren hermano a los de su pueblo se van a burlar ¿sí o no? cuando usted vea a uno de su pueblo ¿se alegra o no se alegra? la verdad diga yo me alento cada vez que voy a Richardson voy a la fiesta ahí está uno de mi pueblo y me habla el capo bueno yo así me dicen sobrenombre hola Dios te bendiga entonces yo ya ve diferente y le digo ¿qué anda? va a la iglesia y ahí empezamos ¿qué? hablar de Cristo es lo que debemos de hacer pero hay gente que le tiene miedo ahí viene uno va al rancho y viene uno de su cantón como que fuera el diablo y es cristiana como la ve y es cristiana ¿cuál cristiano es? cristiano de la secreta que es la secreta de que nadie sabe que es cristiano no hermano usted debe de dar a conocer a Cristo donde quiera que ande diga que Cristo cambia al abado y al Señor amén amén o no amén hermano la curiosidad entra cuando digan ahí en la alfa y omega va una mujer que se llama un ejemplo Seferina perdóneme Seferina mencionó un hombre no tan conocido para que no se ofendan Seferina va y ya dicen que va a la iglesia y las miran si ha cambiado ya no es la misma hay algo diferente la curiosidad va a entrar y va a decir pues hay que ir por lo menos a curiosar a ver a ver que está pasando ahí ¿sabe por qué? porque el cambio lo da Cristo Jesús de Nazaret Cristo hace que las personas cambien hermano la religión no cambia Cristo es el que cambia Cristo es el que cambia amén amén o no amén termino con este punto miremos que en las persecuciones trajo algo bueno vaya Romanos 8 28 si nosotros nos corren de un lugar es porque algo bueno viene hermano lo cree conmigo amén claro hermano incluso si ustedes no llegan a correr de su trabajo pero por predicar y no por robar le va a beneficiar 8 28 mire lo que dice Romanos 8 28 me dice una vez cuando esté ahí mire lo que dice la palabra Romanos 8 28 y sabemos dice ahí verdad déalo conmigo iglesia y sabemos que a los que aman a Dios ojo hermanos todas las cosas todas en fe todo todo verdad no dice solo uno todo si o no hermanos si usted está pasando una prueba y ama a Dios que le va a ayudar a bien el problema es que si usted anda en pecado anda borrachera y lo para el policía pero a los que aman a Dios todo allá va a ir a México 28 pero y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan que a bien esto ojo hermanos esto no es a los conforme usted ande no esto a los que conforme a su propósito son llamados cuánto amamos a Dios bueno ahora algo bueno va a venir estamos en una prueba algo bueno debe de venir usted y el señor al pastor ando 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 enfermo ando ando adolorido pero yo sigo viniendo a la iglesia Dios lo va a sanar en cualquier momento el problema es que usted se quede hermano porque no viene a la iglesia ay hermano porque me sentí con calentura y creo que es la gripa y no era ni gripa era una pereza que usted trae pero los que aman a Dios a todos les ayuda bien hermanos aquí hay gente que ha venido a esta muleta aquí está alabando a Dios aquí está glorificando a Dios y algunos con una gripa no vienen con una son no vienen hermano esto donde va a ir aquí para que el señor lo salve lo crea conmigo aquí es el hospital donde suceden milagros amén amén Dios es bueno Dios es bueno verdad terminamos con los judíos persiguieron a los cristianos ¿saben por qué? porque los judíos y a esto le estoy hablando más a profundo los judíos persiguieron a estos hombres a los primeros cristianos porque ellos estaban defendiendo su fe ellos pensaban que estaban bien la verdad incluso el mismo Pablo Saulo antes llamado Saulo hoy llamado Pablo lo conocemos ¿verdad que él pensaba que estaba haciendo bien? estaba defendiendo su fe allá afuera cuando salimos y predicamos a Cristo la gente defiende una fe donde se le ha inculcado su abuela su tatarabuelo le fundó esa fe en ellos pero es más grande Cristo que puede cambiar el corazón ¿verdad? entonces la persecución se va a levantar y usted le van a llamar de afuera hermanos separados tan separados somos hijos de Dios amén por eso en la persecución hay llanto en la persecución hay dolor en la persecución hay muerte pero la conclusión es de que en la persecución algo va a suceder bueno hermanos quiero contarles una historia que a mí yo la leí porque yo leo la verdad leo noticias y leo historias y leo libros hay un pastor llamado Samuel de la misión puertas abiertas de aquí de Estados Unidos eso sucedió apenas él es un misionero pastor en la India él Dios le hizo un llamado y usted lo puede ver incluso en las noticias no en los 23 no por aquí no pasa nada este hombre Dios lo llamó al pastorado allá en la India usted sabe que los hindúes adoran a la vaca al elefante ¿sí o no? ¿me entienden? y estando allá Dios lo llamó y empezó a trabajar con los niños y se ganó muchos niños el pastor tiene una niña de cuatro años porque esto es real pasó apenas una niña de cuatro años y todo empezó a ganarse a los niños primero empezó a trabajar con los niños y después los papás dijeron oye ¿por qué nuestros niños se están portando bien? es porque ya se les había sembrado la semilla de la palabra de Dios y la semilla estaba dando resultados y luego los 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 intubes o esta secta pues entró celos como entró en los que estaban defendiendo la fe del tiempo de Jesús normal y sabe que hicieron violaron a la niña pero primeramente le advirtieron al pastor y le dijeron pastor fueron los líderes religiosos desde ahí porque ya se había ganado una multitud de niños y sus padres por eso les dije al principio ¿verdad? que el evangelio que predicamos es vida amén 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 cuando salimos a evangelizar tiene que haber arrepentimiento si invitamos a alguien tiene que dar resultados el problema es que si invitamos y nadie viene hay que preocuparnos entonces este pastor empezó a trabajar y se ganó un grupo fueron primeramente le advirtieron al pastor le dijeron ¿sabes qué pastor? Samuel deje libre y váyase porque le puede suceder unas cosas feas el siguió predicando a Cristo ¿si o no? siguió predicando a Cristo ahora un día la niña de él fue al kinder y allá empezó a vomitar a vomitar y le llamaron pastor su niña está vomitando y usted sabe que allá el cristianismo no es muy fácil que entre ¿verdad? y son menospreciados nuestros hermanos por eso les digo aquí no hay persecución amados hermanos aquí alegrémonos que el señor tenemos un país libre de expresión nadie le puede evitar nadie y eso usted no habla porque usted no quiere por temerosa por miedo no sé y el pastor llega y se lleva a la niña al hospital y dijeron ¿sabes qué? señor su niña ha sido violada y el pastor se lo destrozó el corazón empezó a llorar y fue a las autoridades a la escuela y dijeron no eso aquí no pasó y así anduvo así anduvo y no le hicieron caso entrevistan al pastor y le dijeron ¿qué va a hacer en esta situación? dijeron me han destrozado mi vida mi única hija las autoridades no me ayudan pero las palabras del pastor miren que salió de él el pastor dijo con todo esto yo voy a seguir predicando a Cristo porque algo bueno tiene que pasar alguien puede alabar a Dios eso lo fuerte el señor hermano porque son hombres la verdad que pagan el precio por el evangelio pagan el precio por el evangelio Esteban pagó un precio Pedro y los demás hombres pagaron un precio miren nosotros no nos violan una niña no nos violan ni un niño no hermano por eso ese fue el tema Simón y la persecución de la iglesia de Jerusalén los creyentes sufrieron rechazos y en esta tarde quiero hacer un llamado de parte de Dios habrá alguien aquí que se ha retirado de Dios y quiera reconciliar con Dios para que usted vea hermanos los sufrimientos de la iglesia de Jerusalén ya miramos que hubo hombres que los mataron con espada ahora aquí no vemos persecución que nada más nos cachetean o lo avientan hasta ahí pero hay derechos humanos puede meter una demanda hasta ahí pero allá hermano en los países donde no hay ayuda para los cristianos allá hay hombres y mujeres que están predicando a Cristo y que debe de hacer la iglesia orar amén amén o no amén la iglesia debe de orar por ellos este pastor allá está yo creo que eso es lo más tremendo que le debe puede pasar una familia que le violen una niña a un niño quizás él hubiera dicho lo voy a matar porque muchos así incluso aquí en la iglesia no nos vamos a ir lejos para qué vamos a ir a Judeas aquí en Jerusalén puede ver una hermana con una hermana no se lleve hay hermanos estoy pasando persecución en la iglesia al Fayo Omega ¿por qué? porque la hermana no me habla usted la llama persecución niñadas malcriadas a su nombre hay hermanos están pasando persecución ¿por qué? porque el pastor no me habla es persecución o porque le dijeron a un amigo que se sentara hay una persecución contra mí en la iglesia hay hermanos si hubiera persecución que la dejaran encarcelada en una nevera de hielo ahí si es persecución por predicar a Cristo a su nombre hermanos ¿habrá alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón? o quisiera reconciliar con Cristo es un buen tiempo fíjese ahí donde está cierre sus ojos ahí donde está hable con él o dile que está a tu lado oye te gustaría aceptar a Jesús o te gustaría reconciliar pues es un buen tiempo es un buen momento es un buen día para empezar a caminar con el Señor ¿amén? estamos en un país donde Dios de una u otra manera nos ha bendecido gloria a Dios va 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 recorciado amén pase al frente pase al frente ese es el propósito hermano ese es el propósito hermano ese es el propósito bendito sea el Señor la iglesia de Jerusalén sufrió persecución pero muchos de ellos murieron pero ahí están en un lugar mejor ahí nos están esperando cuando digo esperando no quiere decir que saben que usted va a llegar pero ahí están en el lugar apartado donde el Señor los tiene amén ahí si no hay nadie más cierre sus ojos y vamos a hacer la oración de fe si va a reconciliar con el Señor varón haga esta oración dile Señor Jesús repitan esta oración Señor Jesús la niña también va amén gloria a Dios repitan esta oración dile Señor Jesús en esta noche te pedimos perdón sé que te hemos ofendido perdóname Señor borra mis pecados borra mis rebeliones y perdóname hoy quiero empezar una vida de nuevamente hacer tu voluntad gracias Señor gracias Padre yo oro por mis hermanos que ahora Padre que han reconocido ayúdalos fortalécelos Padre dale fuerza fortalécelos que todo lo que pueda estar estorbando en nuestra vida en sus vidas se cancele en el nombre de Jesús gracias Señor entonces tenemos una alabanza gracias 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 gracias